...fuerzas originarias que posibilitan el origen del mundo y de las cosas. La primera es caos. La segunda es Gaia, la tierra. La tercera es Tártaros, el inframundo. La cuarta es Eros, que es la fuerza originaria que hace posible la reproducción y la generación de todos los elementos de la naturaleza. En el amor, lo más divino del caos se hace deseo, ama y es amado. Él es el gran anhelo y en su presencia cada fuerza sale de sí para ir al encuentro de otra fuerza y dejar atrás su soledad. Sin el amor, los primeros dioses habrían permanecido sin descendencia, aún aquellos que en un comienzo pudieron engendrarse por sí mismos, como caos, la noche y la tierra. Así el amor es el principio de la diferencia, pero de tal modo que en su encuentro los contrarios se complementan, engendrando una nueva reunión, una armonía segunda y superior. Aristófanes dice No existía la raza de los inmortales hasta que el amor reunió entre sí todas las cosas y al mezclarse unas con otras nació el cielo, el océano, la tierra y la raza imperecedera de todos los dioses felices. Aquí el amor es el origen del cosmos, la forma como el caos se ordena entre nosotros y está llamado a completarse una y otra vez. En el prodigio del amor, todas las cosas ocuparon su lugar. Hubo un cielo y una tierra y un sinnúmero de seres felices llenaron la vida con su resplandor e hicieron la transfiguración. El amor es el principio de la felicidad, el reencuentro mismo del caos, porque si bien sólo es el infinito, el amor es posible. También sólo al amante les ha dado tocar la infinitud con sus manos. En el amor todas las fuerzas descansan, relajan sus miembros, pero él mismo hace del alma su morada y en el cielo de la noche se resguarda. En la teogonía de Siodo, el amor es un principio tan originario como lo es Tártaro, la tierra y el caos y como ellos, el amor simplemente nació. Para la mitología griega existen diferentes tipos de amor. El de la pareja, el de los amigos, el de la familia y el amor al saber que es la filosofía. La aparición del amor sólo acontece en el tiempo oportuno. Entonces, el amor cierra los ojos como la noche, como el sueño y el mito. En Platón, Eros es un dios. En su célebre diálogo, el banquete, define al amor como deseo. Amar es desear aquello que no se posee. En este sentido, la filosofía es amor a la sabiduría. El filósofo es consciente de su ignorancia y ama porque desea el saber. En otro de sus diálogos, Lisis, Platón habla del amor como filía, amistad. De ahí deriva el término familia, que es el amor a los amigos cercanos, a los descendientes, a los familiares. La filía hace posible el sentimiento de fraternidad. Platón establece la relación entre el amor y la locura. Existen dos formas de locura. Una, que es provocada por la enfermedad humana, y la otra, es un trastorno de las reglas acostumbradas en virtud de una intervención divina. De esto se deriva la distinción entre cuatro formas de locura. La locura poética, que ha sido inspirada por las musas. La locura adivinatoria, que fue inspirada por el dios Apolo. La locura mística, inspirada por Dionisios. Y la locura más noble de todas, que es el amor, inspirada por el dios Eros. En este sentido, San Agustín dice que el amor es la locura divina. Es la locura enviada por los dioses, y es la que posibilita la transformación. Apolo es el dios de la distancia. Con su arco y su flecha, mide la distancia entre lo humano y lo divino, que es infinita. Platón afirma que sólo el amor nos acerca a lo divino. Por otra parte, Apolo, lo apolíneo es la perfección, es el dios que hiere a distancia. De esa flecha que desde lejos nos alcanza y nos hiere, toma la forma cupido, que es la versión romana de este mito. Eros, entonces, es el amor-deseo. De ahí deriva el término erótico, pero no solamente hace alusión al amor carnal. Lo erótico es el deseo por alcanzar lo inalcanzable. Es la presencia en la ausencia. Estar habitado por el ser amado en su ausencia física. La filía, en cambio, es un amor calmo, el amor de la amistad y de la familia, como decíamos antes. Existen, por otra parte, dos divinidades menores relacionadas con el amor. Una es Filotes, el amor carnal, el amor físico. El otro es Anteros, el amor recíproco, el amor correspondido. Eros es el dios universal del amor, el más grande de los dioses, el que hace posible la vida, el que genera la vida. Pero nunca ha sido personificado. En Grecia no existen templos para Eros. Sí, hay templos para los otros dioses. La primera personificación del amor es la de Afrodita, que significa espuma del mar. Es la diosa del amor. Esto significa que la primera personificación del amor es una mujer. El amor se hace humano a partir de lo femenino. Y Platón distingue entre dos Afroditas, la terrestre, que es el vulgo, y la celeste, la arete. El verdadero amor es aquel que trasciende el cuerpo y la materia. Es el que permanece en el tiempo a pesar de las adversidades y de las imperfecciones. Es lo que hoy se difunde como amor platónico. Gracias. 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 Gracias.